Ya habéis entrado en el sitio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues lo acabamos de ver, el búfalo, en una zona sombría, hace mucho calor, en un sitio que yo mismo me sentaría y me acostaría ahí. Un sitio precioso. Estaba echado, hemos pasado con el coche y bueno, así que ya lo tenemos visto, es precioso, tiene un voz impresionante, es un macho solitario, está solo. Bueno, ahora vamos a hacer un rececho a ver si cuando lleguemos está o no está, pero bueno, ya sabíamos dónde está, podemos coger la huella y ya empezar la caza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahora ya parece que se acerca. Poco nervioso, ¿no? Se le acerca ya. O no está nervioso. Bueno, a ver si hacierto el tiro, ¿no? Sí, hombre. Además, tú has visto la envergadura que tienes. Lo único que tienes es tranquilidad y colocarle el tiro a donde hay que pegárselo y ya está. Y eso sí, tira y carga. Nadie, como ya le hemos hablado, yo nunca, nunca tiro un búfalo después del cliente. Lo tiraré a él las veces. Ahora, si hay carga, entonces yo entraré en acción y los que estemos. Pero él hará todo el trabajo. Gracias. 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 Tiene la oreja. No veo. No lo veo bien. Puede o no. No lo veo bien. Es que. Tira o no. No, no, no. No lo veo bien. 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 Es muy complicado. Pero bueno, sabemos que lleva el tiro. Ayer ya estaba echando sangre por la boca, pero bueno, anoche se movieron. Así que seguimos contando. Estamos, pues, como sabéis que nos queremos que sufran los animales y queremos acabar con esto lo antes posible. Seguimos contando. Bueno, está tan cerrado que hemos tenido que salir al paso aquí, a ver si no sale y lo podemos rematar, porque es que no hay forma de tirarlo en el monte, pues no tenemos visión, siempre lo llevamos por delante y no lo podemos tirar porque se nos tapa. Y lo hemos cortado a ver si lo podemos tirar en esta franja, donde están los palos estos, a ver si podemos quedarnos con ella. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡¿Ah! ¡I shoot, alright? ¡I shoot good, right? ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos, todos los seguidores de Hunter's Dream veréis este vídeo. Fimos emocionante. Un animal que ayer se tiró, se hirió en la pata izquierda. Se le tiró al pecho, pero estaba muy tapado, muy metido en el bosque, veréis. Teníamos visibilidad de 4 o 5 metros, no teníamos más visibilidad. Ahora va a grabar Ricardo todo este bloque y veréis el cierre que tiene esto. Pues, Pierre, le tengo que dar las gracias al amigo Pierre. Y a todo el equipo, a Paulo, a Ricardo, a todo el equipo que nos ha apoyado, darle las gracias. Ha habido unos momentos impresionantes. La carga ha sido espectacular. La vais a ver. Yo le he visto la carga y la he estado aguantando, aguantando. Y no sé si he tirado a 3 o 4 o 5 metros, no lo sé. Le he pegado, esperando que pasaran unos árboles. Pues venía, como sabéis, con los cuernos para inviste. Pero al ver los árboles, ha levantado un poquito la cara y le he podido meter el tiro en el pecho. Pero me he echado un poco para atrás porque me arrollaba. Y he tropezado con un palo largo y me he caído. Pero cayéndome estaba tirando. Después le he tirado a pie, creo, o uno de ellos, no sé. Pero ya cuando yo le he pegado los dos tiros, ya reculaba. Pero todavía había que enterrarlo. Así que ahí han habido dos o tres tiros. Pero ha sido fenomenal la caza, la sensación. Paulo ha trabajado como siempre. Chapó, gracias. Thank you, Paulo. Y Ricardo siempre a la altura con nosotros. Orgulloso de que esté con nosotros Ricardo. Y que él viva estos momentos con nosotros. Y es que es un pedazo de cámara. Y es una gran persona. Y mucha afición. Y mucha dedicación, como tenemos todos, en esta vida de la caza. Y siempre están a mi lado. Como Paulo, cuando hay un momento de peligro, me dice, vente, vente, vente. Y que lo apoye, porque él va de pecho descubierto. Y confiando siempre en mí. Y no lo puedo dejar. Que disfrutéis el vídeo. Y ya después contaréis vosotros mismos con lo que veis. Un abrazo a todos y gracias. 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 Gracias.